Swipe a la derecha a una chica sin foto, e hicimos match, así que después de una breve charla fui a recogerla. Yo no esperaba mucho, pero estaba tan desesperado que era esto, o unirse a un chat de incels. Me acerqué a la puerta, y me encontré con una chica guapísima, y no podía creer mi suerte. Le pregunté a qué se dedicaba, y dijo que enseñaba en la escuela dominical. De camino al restaurante, me encendí un porro y le pregunté si fumaba. Oh, cielo no, ¿qué les diría a mis niños de la escuela dominical? Dije, está bien, la hierba es 50-50, a algunas personas les gusta y a otras no. Así que la llevé al mejor restaurante que conocía y pedí vino. Y cuando la camarera vino a servir, ella dijo que no bebía. Y le dije, ¿tampoco bebes? Oh, cielo no, ¿qué les diría a mis niños de la escuela dominical? Así que decidí llevarla a casa, y antes de despeñarnos pienso, ¿qué puedo perder? Así que le pregunto, ¿no quieres ver una peli o algo? Y ella me dice, pensé que nunca me lo preguntarías. Y le digo, ¿en serio? ¿Qué les vas a decir a tus niños de la escuela dominical? Y me contestó, pues lo mismo que les digo cada semana. No hace falta beber ni drogarse para pasarlo bien. Soy chef, y he estado viviendo una mentira sobre la calidad y autenticidad de mi comida. Soy chef personal de una familia de clase alta de Estados Unidos, que tiene una casa multimillonaria. Cuando empecé a cocinar para ellos, hacía platos muy elaborados que tardaba horas en hacer. No les gustaban, pues una vez estropeé un plato, y tuve que hacerlo muy deprisa. Así que tomé algunos atajos para asegurarme de que seguía estando sabroso. Un plato que normalmente dura 12 horas, hizo una versión rápida en menos de 30 minutos, utilizando vinagre en lugar de vino tinto. Y dijeron que era lo más sabroso que habían probado nunca. Y que les recordó los tiempos que viajaban por algunas montañas europeas. E incluso me hacían preparar comidas más grandes para fiestas o eventos. Y decían que era auténtica comida francesa o italiana. Me preguntaban qué combinación de harina se utilizaba para hacer la pasta que estaba tan claramente hecha a mano. Y era pasta de caja de 99 céntimos de Walmart. O cómo la comida está hecha mucho mejor cuando las salsas están hechas con ingredientes crudos. Cuando en realidad es mayonesa más ketchup. O alguna otra tonta combinación de condimentos comunes. Yo siempre sonrío entre dientes. Y una parte de mí se siente culpable, pero es lo que hay. Gente que descargó sus datos de Google y los revisó. ¿Qué fue lo más inquietante que habían almacenado sobre vosotros? Como contexto y para el que no lo sepa, Google guarda casi todo lo que haces. Y toda esa información la puedes solicitar y descargar. Y hablamos de información tan personal que en muchos casos llega a ser muy espeluznante. Soy vicepresidente de una empresa de la que nunca he oído hablar. Y no encuentro más información sobre ella. Había una grabación de audio en la que digo. Mira el nepe de los chicos judíos. No recuerdo haberlo dicho nunca. Pero bueno, lo más inquietante fueron las grabaciones de voz. Y esto debería estar desactivado por defecto. En lugar de tener que ser modificado por el usuario. Que hay un mapa de todos los sitios a los que he ido en los últimos dos años. Que es tan exacto que hasta indica la hora. He descargado los datos de Facebook. Y almacenan todas las llamadas en los mensajes de texto. Con la fecha, duración y el número de teléfono de la otra parte. De todas las llamadas que hice en el pasado. Así que como conclusión. Si algo es gratis, tú eres el producto. No puedes viajar en el tiempo. Pero tu teléfono tiene el internet del año 2030. ¿Qué buscarías primero? Primero números de lotería. Después los precios de las acciones. Y por último mi nombre. Usted podría preguntar por qué mi nombre. Pero es muy simple. Ya que entonces podría saber si he muerto. O fui capturado por liarla y todavía estoy en la cárcel. Buscaría la cura para la diabetes tipo 1. Ya que los médicos llevan tiempo diciendo que faltan unos 5 años. Empezaría un blog en mi ordenador. Y luego lo buscaría en mi teléfono. Para comprobar si ahora tiene actualizaciones del futuro. Y si es así. Mi yo del futuro podría hablar con mi yo del presente. Y podría leer sobre mis errores e intentar evitarlos. Buscaría todas las ganancias de apuestas deportivas de los últimos 5 años. Buscaría vídeos calientes para ver si la industria ya ha superado su obsesión por las hermanastras. Buscaría los mejores memes del futuro para poder repostearlos ahora. Y conseguir esos jugosos likes. Buscaría la historia del precio del bitcoin. ¿Cuál es el mayor remordimiento con el que vives día tras día? Cuando tenía 17 años celebraba una fiesta en mi casa. Teníamos una hoguera bebidas de todo. Hasta teníamos un estanque detrás. Y mi amigo y yo estábamos pescando un poco. Estábamos hablando y él sacó el tema de su ex. Hablaba de lo mucho que la echaba de menos. Y de un montón de estupideces. Le dije que tenía que seguir adelante. Y como estaba muy borracho se cabreó. Empezamos a discutir y me gritaba diciendo que no me metiera en sus asuntos. Y que no entendía la relación. Le dije que se fuera a la mierda. Y entonces entró, cogió las llaves del coche y se fue. Al día siguiente mientras la gente estaba recogiendo sus tiendas y todo eso. Oí sonar el teléfono. Y eran los padres de Jared. Y me llamaron para decirme que Jared había fallecido en un accidente de tráfico mientras volvía a casa. Su madre no tenía ni idea de que él había estado en mi fiesta la noche anterior. Eso fue lo más duro que tuve que decirle a alguien. Esperé un día o dos antes de poder decirle. Que yo era la razón por la que él se había subido a su coche aquella noche. Hoy estaba en una entrevista de trabajo. Cuando el entrevistador me entregó su portátil y me dijo. Quiero que intentes venderme esto. Así que me lo puse bajo el brazo. Salí rápidamente del edificio y me fui a casa. En unos minutos me llamó por teléfono y dijo. Hijo de p... Tráelo aquí ahora mismo. Y le contesté. 500 libras y es tuyo. Al final no conseguí el trabajo. Carita triste. Le di una bofetada a un chaval y le tiré del scooter. Tengo una gatita muy bonita que se llama Pixie. Tenía unos 4 años cuando la encontré en la calle. Y pasé dos semanas alimentándola hasta que se sintió lo suficientemente cómoda. Como para dejarme acercarme a ella. Ya que no confiaba en nadie. Pues el mes pasado cuando volvió de su paseo diario. Tenía dos pequeños agujeros en el pecho y uno cerca de la cadera. Estaba completamente asustada y lloraba y maullaba. Supe con certeza que le habían disparado con partigones de metal. La meto rápidamente en el coche y empiezo a conducir hasta el veterinario. Pero a un par de calles. Veo a un chaval en un scooter haciendo el tonto por la acera. Con una pistola de aire comprimido. Entonces me acerqué a él y le dije. ¿Qué coño estás haciendo? Y me contestó. Hay una plaga de gatos callejeros y me dijeron que podía hacerlo. No me pude aguantar. Y le di una buena bofetada y le tiré del scooter. Una pequeña parte de mí quería rematarlo con una patada en el estómago. Pero al final me controlé y volví corriendo al coche. Mi gallita fue tratada y está bien. Pero se ha vuelto mucho más asustalliza. ¿Cómo te enteraste de que alguien estaba enamorado de ti? Me di cuenta de que me enviaba nudes porque quería que la viera sin ropa. Y no porque quisiera hablar de los detalles de la fotografía en cuestión. Lo descubrí 15 años después. Y me lo confirmó cuando hablábamos de nuestra amistad. Los dos llevábamos 8 años enamorados. Y un día estábamos chateando y empezamos a enviarnos emojis al hacer. Que luego se volvieron bastantes subillitos de tono. Y ella me dijo que si seguíamos bromeando así, la cosa acabaría muy mal. Y fue cuando ambos nos dimos cuenta por qué no. Y que deberíamos haber empezado a salir hace 8 años. Así que ahora sí. Al día siguiente de que ella volviera a Francia. Después de estar aquí con nosotros durante casi 8 meses. Mi compañero de trabajo me dijo. Ahora que se ha ido, puedo decirte que ella estaba coladísima por ti. A día de hoy sigo devastado por no haberme dado cuenta. Mi amiga esperó hasta que dejó de estar enamorada de mí. Y entonces me contó que antes sí lo estaba. ¿Puedes retroceder 100.000 años en una cueva? ¿Qué será descubierta por arqueólogos? ¿Qué escribirías en la pared para tomarles el pelo? Hay milfs calientes y solitarias en su área. No durarías ni 5 segundos mirando esta pintura rupestre. ¿Te acuerdas de mí, Michael? ¿Recuerdas que me dijiste que mi máquina del tiempo nunca funcionaría? Adivina qué. Que te jodan a ti y a tus reglas del espacio-tiempo. Resulta que el viaje en el tiempo solo funciona una vez por línea temporal. Lo siento, chicos. Las armas nucleares cayeron hace tanto tiempo. Que el invierno nuclear continúa. He dejado de contar los días. No creo que viva para el final del invierno. Lo siento, cariño. Pronto estaré arriba contigo. Pone eso en un lenguaje muy antiguo y ¡bam! Los teóricos de la conspiración se volverían locos. Escribe en letras grandes y en negrita. Simulación 54.286. Curiosamente hay una cueva con una entrada submarina en una isla cercana a Puerto Rico. A la que es bastante difícil acceder incluso con equipos modernos. Y en la parte más profunda de la cueva. Mezclada con múltiples capas de pinturas indígenas muy antiguas. Hay una escritura en español de la época de los conquistadores en la que se lee. Dios mío, ¿qué hemos hecho aquí? El profesor X pregunta a una chica. ¿Cuál es tu poder mutante? Y la chica responde. ¿Puedo adivinar cuántos tirones hay que dar para apagar un ventilador de techo al primer intento? Entonces señala hacia arriba y dice tres tirones. El profesor X se levanta y tira tres veces de la correa. Y después del tercer tirón el ventilador se apaga. Y dice, sí, eso es genial y eso, pero no es realmente un superpoder. Y la chica le dice, sí, estaba bromeando. En realidad mi superpoder es que puedo curar a los paraplégicos. Y el profesor X estando todavía de pie dice, oh Dios mío. ¿Eso? ¿Cuál es tu historia personal del efecto mariposa? Mi tía siempre, siempre llegaba a tiempo a todas partes. Pero una noche se fue la luz en su edificio. A día de hoy ella vive en el mismo edificio. Y nadie sabe por qué era el único edificio afectado. Su alarma digital se había reiniciado cuando volvió la luz al amanecer. Y se despertó a las siete y media de la mañana. Treinta minutos antes de la hora a la que tenía que ir a trabajar. Presa del pánico se prepara rápidamente y corre al metro. El metro que pasaba cerca de su apartamento tenía problemas de mantenimiento. Y se quedó atrapado durante veinte minutos a tres paradas de distancia. Por primera vez en su vida, llamó al trabajo diciendo que llegaría tarde. Y que haría horas extra al día siguiente. Así que volvió a su apartamento y se quedó dormida. Y se despertó cuando una de mis otras tías apurreaba su puerta. Y estaba histérica porque no había contestado al teléfono. Y así fue como un extraño percance eléctrico. Y hizo que el despertador de mi tía se reiniciara. Haciéndola llegar tarde, perder el tren. Y evitar estar en el edificio contiguo al World Trade Center. El día once de septiembre. La tienda decide inspeccionar a un abuelo y lo cita en su oficina. Y el abuelo lo justifica diciendo que gana todo el dinero apostando. Y dice. Te apuesto mil dólares a que puedo morderme el ojo. El auditor piensa un momento y acepta la apuesta. Y el abuelo se quita el ojo de cristal y se lo muerde. Y el auditor se queda boquiabierto. Y luego dice. Ahora te apuesto dos mil dólares a que puedo morderme el otro ojo. El auditor acepta la apuesta. Y el abuelo se quita la dentadura postiza y se muerde el ojo bueno. Y dice. ¿Quieres ir a doble o nada? Te apuesto seis mil dólares a que puedo estar de pie a un lado de tu escritorio. Y me haré en esa papelera del otro lado y no salpicar ni una gota. El auditor decide que es imposible que este viejo consiga esa proeza. Así que vuelve a aceptar. Al final el abuelo no consigue que el chorro llegue a la papelera del otro lado. Así que acaba orinando por todo el escritorio del auditor. El auditor salta de alegría. Pero el abuelo, Jimé, se pone las manos en la cabeza. ¿Estás bien? Pregunta el auditor. La verdad es que no. Responde el abogado. Ya que esta mañana cuando el abuelo me dijo que la habían convocado para una inspección. Me apuesto 25 mil dólares a que podía venir aquí. Me arse encima de tu mesa. Y que tú te alegrarías por ello. Puedes acostarte por última vez con cualquier persona de toda la historia de la humanidad. ¿A quién elegirías? Me gustaría pasar una última noche con mi esposa. Que falleció de cáncer hace más de nueve años. Mi cuerpo sigue deseándola. Y el mayor inconveniente de encontrar a la elegida. Es que puede morir joven y dejarte con las ganas. Yo también elijo la esposa muerta de este tipo. Yo elegiría una mujer del futuro cercano con memoria fotográfica. A la que le gusta gritar los números ganadores de la lotería. Y la fecha en que se produjeron durante las relaciones íntimas. Elegiría a Chinxi. Una reina pirata con más de 300 barcos y 40.000 seguidores. Empezó como prostituta y esclava. Después se casó y acabó gobernando el mar de China tras la muerte de su marido. Elegiría a Linza y Lohan antes de ser adicta al polvo mágico. Elegiría a Rasputin ya que era después de todo la mayor máquina del amor de Rusia. Buena lección. Al parecer tenía una cobra monstruosa. De hecho era tan increíble que el médico que le hizo la autopsia se la cortó. Y la conservó en formol. Por lo que aún se conserva. Hombres. ¿Qué es lo más difícil de explicar a las mujeres? Estaba en casa cuando llegaron mi mujer y sus amigas. Todas me miraban raro y sonreían. Y les pregunté qué pasaba. Al principio se anegaron a decírmelo. Pero tras un rato de insistencia una de ellas dijo. Me he enterado de lo de tu pitón. Y todas se echaron a reír. Y yo estaba como oh ya. Así que luego se fueron y eso fue todo. Y después de que se fueran yo estaba como. ¿Qué diablos les has contado? Y mi mujer respondió diciendo. Que había contado a sus amigas todos los detalles. Sobre nuestros momentos íntimos durante nuestra luna de miel. Y aparentemente con todo lujo de detalles. Y me dijo. Bueno seguro que tú también solo cuentas todo a tus amigos. Cuando solo estáis los chicos. No sé vosotros pero yo lo máximo que suelo hacer. Es alguna reacción de sorpresa mientras levanto una ceja. Ni una sola vez he descrito el cuerpo de mi mujer a ninguno de mis amigos. Y por lo visto ella se quedó bastante asombrada. Las chicas casi siempre hablan con todo lujo de detalles. Y los chicos no suelen hacerlo. ¿Qué hizo tu amigo o amiga que te encendió accidentalmente? Tenía una amiga con la que pasaba mucho tiempo durante el instituto. Hacíamos los deberes y siempre estudiábamos juntos para los grandes exámenes. Era atractiva pero nunca la miré de esa manera. Un día cuando estábamos en la biblioteca estudiando. Me di cuenta de que llevaba un perfume diferente. Y cuando le pregunté. Se acercó mucho a mí y me hizo olerle el cuello. Nunca me imaginé que pudiera encenderme tan rápido. Después de eso las cosas fueron a más. Y acabamos casándonos años más tarde. Un día estábamos sentados en su sofá viendo Thor Ragnarok. Y habíamos terminado nuestra comida china. Entonces ella fue a sacar una tarina de Ben & Jerry's de su congelador. Y luego se sentó de lado poniendo sus piernas sobre Merigazo. Y se turnaba para tomar un poco y darme un bocado a mí. Fue extrañamente íntimo. Pero ella lo había dejado claro. Ella estaba convencida de que si empezábamos a salir acabaríamos casados. Y no estaba segura de estar preparada para eso. Seis meses después estábamos saliendo. Y a los seis meses de salir estábamos casados. Y ahora ya estamos a punto de cumplir dos años de casados. Y no te olvides de suscribirte. ¿Cuál es tu anécdota más divertida? Sobre pillar a alguien haciendo cosas sucias. Cuando era joven. Mi exnovia tenía un truco muy ingenioso para tener momentos en que hemos escondidas. Ya que su madre era muy controladora y estaba en contra de ello. Bueno pues tenía un par de medias con la entrepierna rasgada. Y se las ponía debajo de una falda cuando yo venía de visita. Luego bajaba una manta al sótano. Nos ponía una película y nos tapaba. Y teníamos momentos de diversión. Mientras estábamos supuestamente acorrocados en el sofá viendo Willow. Ella incluso tenía una toalla de limpieza debajo de los cojines del sofá. Su madre bajaba muchas veces para ver qué estábamos haciendo. ¿Estáis bien? ¿Necesitáis algo? Y allí estaba yo. En medio de un dulce resbaladizo éxtasis. Con el corazón latiéndome a mil. Mientras intentaba parecer tranquilo y calmado. Y mi novia con la voz entrecortada le contestaba. No, gracias mamá. Estamos bien. Y de hecho me tocó un par de veces mientras hablaba con ella. Estoy seguro de que de alguna manera se encendía con el peligro. Si su madre nos hubiera dicho alguna vez que nos levantáramos inmediatamente. Y fuéramos con ella no se habría pillado. Pero nunca sucedió. Que es solo un efecto placebo. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta. El tiempo que tarda un cambiador de monedas. En procesar y contar las monedas. Y devolver un recibo. Pues acaba tan tan rápido. Que la gente se muestra escéptica sobre su precisión. Así que se incorporó un falso retraso. Con ruidos de conteo falsos. Para que la gente confiara más en los resultados. Los auriculares bits tienen pesos en su interior. Para hacerlos más pesados. Y dar la ilusión de una mayor calidad y robustez. La seguridad de los aeropuertos. Ya que durante una prueba. Los propios inspectores de la seguridad nacional. Lograron pasar artículos ilegales por los controles de la TSA. El 70% de las veces. Una vez en mitad de un vuelo. Durante uno de los viajes de mi padre a Europa. Se le cayó una navaja del bolsillo. Y se dio cuenta de que había conseguido pasar toda la seguridad y aduanas. De unos cuantos países. Esa sensación de frescor y limpieza que produce la pasta de dientes. Empezó como una estrategia de marketing y se impuso. Y ahora casi todos los dentífricos son de menta. Porque asociamos el frescor de la menta con la limpieza. ¿Cuándo te has dado cuenta de que alguien es muy inteligente? Una vez metió al borracho estaba en el calabozo. Y necesitaba dinero para pagar la fianza. Y como mi padre era el único de la familia con ahorros reales. Todos recurrieron a él para que pusiera el 100% del dinero. Y cuando se lo pidieron. Se dio cuenta de que esta situación tenía dos resultados posibles. Pagar su fianza y nunca recuperar el dinero. O no pagar la fianza. Y que toda la familia le culpe por ello. Así que mi padre decidió lanzarle a su nórdego. Y les dijo que lo que el resto de la familia recaudara para la fianza. Él no solo lo igualaría. Sino que ofrecería el doble de lo que recaudaran entre todos. Y nadie ofreció un céntimo. 200 de IQ. Una vez estaba en China. Y vi a un viejo con un montón de bolsas de comida. Había atado todas las bolsas por el asa. Y se las había colgado del hombro. Y tenía un aspecto ridículo. Pues a la semana siguiente. Estaba cargando con un montón de bolsas. Y me acordé del viejo chino. Así que me detuve en la acera. Até todas las bolsas del mismo modo. Y me fui a casa como el tonto sin complejos en el que me había convertido aquel día. ¿Cuál es el chiste más horrible y desastroso que has oído? Mi padre puso el teléfono de mi madre en su ataúd con ella durante su entierro. Y unos tres meses después. Pensé que sería gracioso cambiar su número en su teléfono por el mío. Y le envió un mensaje diciendo. Sácame de esta puta caja. No le vio la gracia. Y no me habló durante casi un año. Un joven padre está esperando fuera de la sala. En la que su mujer dio a luz a su primer hijo. Por fin se abre la puerta. Y una enfermera empieza a caminar hacia él. Con un bebé en las manos. El padre está eufórico. Y una brillante sonrisa iluminó su rostro. Y de repente para su horror. La enfermera deja caer al bebé al suelo. Y luego lo empieza a pisotear. Recuperándose por fin del shock. Empieza a correr hacia ella gritando. ¡Alto! ¿Qué diablos estás haciendo? Entonces la enfermera se vuelve hacia él con una sonrisa burlona. Y le dice alegremente. Es broma. Ya estaba muerto. Mi novia acaba de dar a luz a nuestro primer hijo. Sé que no soy el padre biológico. Y le revelé que lo sabía en cuanto dio a luz. Estaba trabajando y un tipo Brian se me acercó y dijo. ¿Eres el novio de Sara? Le dije que sí. Y le pregunté qué quería. Y me dijo que sentía haberse acostado con ella. Y me juró que no sabía que estaba con alguien. Luego sacó su teléfono para mostrar los mensajes entre ellos. Y llevaban al menos un año enrollándose. Entonces ella descubrió que estaba embarazada. Y cuando ella se lo dijo. Llegaron a un acuerdo para fingir que el bebé era mío. Al final decidí esperar a que llegara a luz. Para herirla en su momento más vulnerable. Lo que debería haber sido un hermoso momento con mi bebé en brazos. Fue el momento más desgarador de mi vida. Así que una vez que estaba tranquila. Empecé a recoger mis cosas para irme. Y cuando me preguntó a dónde iba le dije. Sé que no soy el padre del bebé. Mejor pídale a Brian que venga. Estoy seguro de que firmará el certificado de nacimiento. Planeaba proponerle matrimonio el día que naciera nuestro bebé. Y quería hacerle a la mujer más feliz del mundo. Pero bueno. Ahora me voy a emborrachar. Mi novio rechaza cualquier intimidad. Porque es su mes de no-nut november. Mi novio está obsesionado con la idea. De ganar el no-nut november a sus amigos. Que significa abstenerse de tener relaciones íntimas durante todo un mes. Al principio pensé que era algo gracioso. Y que probablemente no duraría demasiado. Porque hacemos el amor casi todos los días. Estaba muy equivocada. No hicimos el amor durante varios días. Lo que estaba bien porque estaba con la regla. Pero luego la cosa empeoró. Y hasta se negaba a currucarse conmigo. Porque eso a menudo termina en que nos besoqueamos. Y luego hacemos el amor. Le dije que no teníamos que hacer eso. Y que aunque sea nos abrazáramos un poco. Mientras vemos una película o algo así. No. Dijo que era demasiado arriesgado para él. También me dijo que me cambiara de ropa en el baño. Y que cerrara la puerta con llave cuando lo hiciera. Para que no se sintiera tentado si me veía sin ropa. La gota que colmó el vaso. Fue cuando empezó a dormir en el sofá. Porque suelo acercarme a él cuando duermo. Me siento rechazada y no tan querida como antes. Y realmente me gustaría volver a tener algo más de intimidad. Aunque no sea haciendo el amor. El profesor de mi hijo adolescente le está haciendo grooming. Y el colegio lo esconde bajo la alfombra. Mi hijo tiene 17 años. Y hace unas semanas llegó tarde a casa. Y nos dijo que el motivo era que su profesor de coro. El señor Bob. Le llevó a comer fuera y luego le trajo a casa. Ya que le dijo a mi hijo que si no se iba a comer con él. Le echaría de la obra escolar que está dirigiendo. Entonces llamé al señor Bob para pedirle explicaciones. Y nada más presentarme me llamó idiota y colgó. Luego me volvió a llamar. Y me dejó un mensaje de voz. Diciendo que yo no tenía derecho a llamar a su número de teléfono personal. Y que podría echar a mi hijo de la obra escolar que está dirigiendo. Al día siguiente acorraló a mi hijo. Y empezó a gritarle y amenazarle. Y mi hijo lo grabó todo sin su consentimiento. Unos días después nos reunimos con el director. Y le expusimos todas las pruebas que teníamos en ese momento. Después el director llamó a mi hijo. Y le dijo que ya no estaba en la obra escolar. Y que si volvía a grabar a un profesor sin su consentimiento sería castigado. ¿Y qué debería hacer yo ahora? Mi ex mujer salió del armario como lesbiana. Y nos dejó a mí y a mis tres hijas hace tres años. Y ahora quiere volver. Llevábamos mucho tiempo juntos. De hecho nuestra hija mayor tenía 14 años. Y la pequeña 10. Pues una noche mi mujer nos sentó. Y nos explicó que estaba enamorada de una compañera de trabajo. Y que quería estar con ella. Dijo que lo sentía. Pero que tenía que averiguar quién era. Y que eso solo sería posible si dejaba atrás su antigua vida. Bla bla bla. Las típicas tonterías de ruptura. Ese día nos dejó. Y nos cortó el contacto a mis hijas y a mí. Se me cayó el mundo encima. Ya que sabía que ahora tenía que cuidar de mis hijas yo solo. Pues un día sonó el timbre de la puerta. Y cuando la abrí. Me quedé helado. Ya que era mi ex mujer con una gran sonrisa en la cara. Entonces mi hija mayor se acercó por detrás. Y me preguntó quién era. Y cuando vio a su madre. La expresión de su cara cambió inmediatamente. Mi mujer intentó disculparse y quiso abrazarla. Pero mi hija la apartó y le gritó que se fuera. Y le dijo que no quería volver a verla nunca jamás. ¿Y tú qué opinas de esto? Hombres de Reddit. Vuestras experiencias también importan. ¿Cuál es vuestra historia de una mujer espeluznante? Cuando era adolescente. Una chica me invitó a una fiesta en su casa. Y cuando aparecí. Solo estaba ella y una de sus amigas. Pero había alcohol suficiente para toda una fiesta en casa. Tomé una copa y casi inmediatamente la chica anfitriona se fue a hacer algo. Así que le pregunté a la amiga cuando esperaba que llegaran los demás. Y me dijo. Oh, no va a venir nadie más. Ella solo espera que te emborraches tanto que te desmayes. Y así pueda hacerlo contigo. Su tono era muy raro. Y no sabía si era una broma o no. Así que supuse que lo era. Pero fue muy incómodo. Me dio la sensación de que esperaba que me emocionara por eso. Solo porque yo era un dio bastante normal. Pero sinceramente me sentí un poco molesto incluso ante la perspectiva. Entonces llegó la amiga y me la quité de encima. Y a medida que pasaban los minutos. No apareció nadie más. Solo excusa tras excusa. Y se hizo obvio que la amiga decía la verdad desde el principio. Al final me fui después de una hora más. Y la chica parecía desconsolada. Yo sin embargo tenía muchas ganas de salir corriendo.